Se va a embellecer, se van a poner jardines, se va a poner también una zona de deporte para las personas mayores y son aproximadamente 3.000 metros de superficie que lo que vamos a hacer es ponerla en valor para que todos los vecinos puedan disfrutarla. El Alquián es un barrio importantísimo para la ciudad de Almería, para el ayuntamiento y en este caso también para la diputación. Hemos invertido cerca de 2,2 millones de euros en el barrio. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer más cosas, seguiremos trabajando. Los vecinos ahora mismo me han cogido, me han dado dos sugerencias que las recojo gustosamente para seguir trabajando por el barrio de Alquián. Pero aquí hemos mejorado mucho en los últimos años con, por ejemplo, la obra de la urbanización del entorno del Parque de los Pinos, que también inauguramos conjuntamente hace poco, con 1,3 millones de euros. La remodelación de la plaza del Obispo Casanova y el entorno. La reconversión a Parque Infantil del Solar junto a la plaza Amadeus Mozart por petición expresa de los vecinos. Y ahora vamos a convertir también este entorno en un espacio maravilloso para todo el barrio de Alquián y para todos los almerienses. El Ayuntamiento de Almería y su alcaldesa ha querido y quiere que este entorno sea rehabilitado y sea puesto en valor. Y por eso estamos aquí hoy para poner la primera piedra de una obra que vamos a invertir aquí 650.000 euros para que todos los vecinos de Alquián y de estas cuatro calles que atienden esta zona, pues sea mucho más accesible, mucho más amable, que ganen los peatones pero también los vehículos y que todo el mundo se sienta orgulloso de esta zona tan importante de la ciudad de Almería como es el barrio de Alquián. Un barrio abierto, un barrio que es clave. Como objetivos que se encuadraban en el proyecto está incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, crear una plataforma única de tránsito, favorecer el esparcimiento y el encuentro social, reducir las desigualdades sociales en zonas con focos de pobreza, crear corazones urbanos socialmente cohesionados y remodelar las zonas de arbolado del entorno. Esto se puede decir que son unos objetivos generales en los que se encuadra este proyecto. Gracias por ver el video.